¿Qué es el Gobernador de la Universidad de Madrid? Ahora, con la fortuna de tener estos 100 equipos, podemos contar un computador por cada estudiante en el salón. Este es un reconocimiento, señor Gobernador, muy importante, porque la verdad queremos resaltar desde el Gobierno Nacional y desde Computadores para educar la gestión que usted llenó con los 37 alcaldes de los diversos municipios de Huila para lograr cumplir esta meta de tener dos niños por equipo. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.